La información es urgente y arrancamos de esta manera esta edición de tercera posición porque Martín Rojas está en el móvil en la morgue porque se está intentando verificar si el cuerpo de una mujer joven que apareció en la reserva Santa Catalina es o no el de Anaí Benítez. Todos los indicios hasta ahora indican que sí, ese cuerpo fue hallado por perros que estaban buscando a Anaí en un lugar cercano a donde había desaparecido pero falta la confirmación oficial. Está ahí la familia Martín, ¿qué se sabe? Hola Rolando, buenas noches. Así es, la familia de Anaí Benítez está dentro de esta morgue judicial. Tal como vemos hay algunos movimientos de patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la policía local también que acompañaron a la mamá de esta joven de 16 años y al hermano que están aquí en esta morgue pegada a lo que es el palacio de los tribunales de aquí de Lomas de Zamora. Llegaron pasadas las 7 y 20 de la tarde y desde ese momento no se retiraron de este lugar, vinieron en dos vehículos de civil, una Ford EcoSport y otro auto que también había ingresado por el garage de la casa. Inmediatamente se subieron y fueron traídos a este lugar para reconocer el cuerpo de esta mujer que fue hallada. ¿Por qué se está demorando Martín? ¿Por qué se está demorando tanto? Se está demorando porque todavía, vos sabés que demoraron en ingresar para hacer el reconocimiento, según nos informaron a nosotros, no es que llegaron e ingresaron rápidamente al sector de la morgue, estuvieron algunos minutos con personal policial. Aparentemente es por eso Rolando, de todas maneras no salió a hablar absolutamente nadie y estamos esperando alguna palabra oficial. Sí, es raro porque no ha pasado tanto tiempo como para que el cadáver estuviera en un estado de descomposición que impidiera su reconocimiento, es raro que demore tanto. Sí, la verdad que sí, de hecho, bueno, yo reciente decía, llegaron pasadas las 7 y 20 de la tarde, estamos a pocas cuadras de lo que es la casa de la familia, a no más de 4 o 5 kilómetros, y llegaron rapidísimo hasta aquí, hasta la morgue judicial, y desde ese momento no salieron más de lo que es este edificio donde están los tribunales de Lomas de Zamora. La policía que tampoco se ha movido de este lugar y se espera la salida de la familia que puede ser de un momento a otro. Recapitulemos un poco cómo fue la tarde, la tarde arranca cuando los perros que estaban buscando a Anaí encuentran en una zona de esta reserva, la Reserva Santa Catalina, en un pozo encuentran el cadáver de una mujer desnuda, con signos de violencia, y a partir de ahí todo se precipita. Los fiscales rodean el lugar, mandan los investigadores a levantar rastros, se llevan el cuerpo, pero empieza ya a trascender la información de que con muchas posibilidades, que había muchas posibilidades de que se tratara de Anaí Benítez. ¿Cómo fue la desaparición de esta chica? Esta chica desapareció el sábado pasado 17.30. 17.30, los padres hicieron la denuncia rápidamente, el domingo a las 2 de la madrugada, en la comisaría 9 de Lomas de Zamora. A partir de ahí intervino una fiscalía de Lomas de Zamora, la UFI 2, que llevó adelante todos los protocolos necesarios. Acá no hubo, como suele suceder en estos casos, bueno, se ha venido con un noviecito, esperemos que vuelva, a ver si se comunica nada de esto. Desde un primer momento hubo, intervinieron fiscalías que tienen que ver con delitos de género, buscaron a la chica con patrullajes, con perros, con diferentes divisiones de perros. Pero claro, había dos posibilidades. Una era justamente un parque, hacia donde ella en principio había ido, la habían visto salir con una campera, con la tarjeta SUBE, y pensaban que se iba hacia un parque, hacia un parque municipal. Pero justamente es camino al parque que los perros pierden el rastro. O sea que por eso se empieza a buscar dónde desapareció Anaí. Los perros, lo primero que rastrean es el camino al parque y ahí le pierden el rastro. Se buscó a ver si había aparecido en alguna cámara de seguridad. Llevaron a los familiares al centro de monitoreo para que miraran las cámaras de seguridad y no pudieron encontrar en ningún momento, en ninguna cámara de seguridad, ni camino al parque, ni en el centro de Loma de Zamora, en ningún lugar pudieron encontrar a Anaí. O sea, los padres, la madre mejor dicho, porque el padre no tiene mayor relación con ella, después vamos a hablar de la figura del padre, no pudieron reconocer a Anaí en ninguna de las cámaras de seguridad. Secuestraron un diario íntimo de la chica a ver si había alguna posibilidad. Tampoco encontraron nada. Esto en los primeros días, los primeros días de desaparecida. Piense que esto fue el sábado y estamos a día viernes. Nunca llegó al parque porque en el parque había compañeros, compañeros de ella que estaban ahí, que nunca la vieron llegar al parque. Y a partir de ahí es donde se pierde el rastro. Pasan varios días y entonces es que se vuelve a revisar este lugar, esta reserva de Santa Catalina, que es infinitamente más grande que ese parque. Estamos hablando de un lugar de varios cientos de hectáreas. Ahí vamos a ver el video exactamente del lugar donde apareció, donde apareció este cadáver, que todo indica que se trata de Anaí Benítez. Este es el lugar donde a las 12.12 del mediodía apareció el dato de que había un cuerpo. Primero se dijo que estaba semi-enterrado y después se determinó que estaba enterrado por completo. Un lugar de tierra movida. ¿Por qué? Porque hay cultivo cerca. Esto es un lugar que se usa para tareas experimentales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Lo primero que hay que decir, recuerden que había habido una hipótese de que a lo mejor la chica tenía algún grado de problemas psicológicos, que podría haber sido un suicidio. No, apareció desnudo y enterrado. O sea que acá suicidio, muchacho, no fue. Te voy a dar la data de último momento, Rolando, si me permitís, están pasando los investigadores ahora. Se ha manejado todo con suma cautela, con muchísimo hermetismo, pero van trascendiendo algunos datos. Por ejemplo, el cuerpo no tiene ningún tipo de signo de violencia, ni estrangulamiento, ni disparo, ni fue apuñalado. Un dato. Tiene una marca, el cuerpo, en la cabeza, arriba de la frente. Se cree que esa marca es producto del palazo, la pala con la cual se hizo el pozo, Roló. Hicieron un pozo para enterrarla, el asesino hizo un pozo para enterrarla. Cuando estaba enterrando el cuerpo, le cortó la cabeza, y este es uno de los tajos que se conoció, que tanto se habló en el transcurso del día. Nos preguntamos hace un rato nada más si Anaí conoce o conocía al asesino. La hipótesis más fuerte que se sigue a esta altura de la noche, en un mar de versiones bastante encontradas, es que es alguien de su entorno familiar. Es un entorno familiar complejo. ¿Es un entorno familiar? Ah, complejo, familiar. Se pone la lupa básicamente, y esto me lo contaban hace un ratito nada más, uno de los investigadores que está laburando desde hace varios días en estas circunstancias, se pone la lupa o se comenzará a investigar con mayor atención, ¿sabés a quién, Rolando? Al padre. ¿Y por qué al papá? El papá pasó de mínima 20 años en prisión. 21 años y 6 meses, con una condena por robo, mano armada y homicidio. Exactamente. Anaí fue concebida en prisión, en una visita higiénica, su mamá, concebieron en ese lugar, en la cárcel. El padre vive en Guernica y es empleado municipal. Dicen que casi no lo ve, que no lo veía. Aparentemente, según contaban los investigadores, ella comenzó a establecer una relación con el padre hace pocos meses, porque el padre se fue a vivir a la casa que hoy fue, no fue allanada, pero en la que hoy hubo esa inspección ocular, en la cual Anaí vivía solamente con su madre y en la casa del fondo, viste que se habló tanto de la casa del fondo, está la abuela de Anaí y el medio hermano de Anaí. En esa casa estuvo viviendo el padre, creen los investigadores que van reconstruyendo todo esto de a poquito. Vivió el padre hasta hace muy poco tiempo y el papá subrepticiamente desapareció de este hogar, en una circunstancia bastante extraña. Hoy los investigadores a esta altura de la noche posan la lupa básicamente sobre el padre de Anaí, con un frondoso o con frondosos antecedentes penales. Rolando. Martín, ¿qué se va sabiendo allá? En estos momentos vemos, Rolando, que se subieron todos a la Ford EcoSport, que salió de la casa y que los trajo aquí a la morgue judicial de Lomas de Zamora, y se están retirando, como pudimos observar, se están yendo ya de este lugar, el reconocimiento ya se habría dado, y se están ya retirando del playón, que está pegado a lo que es el edificio de los tribunales de Lomas de Zamora, vemos varios autos que se están yendo, porque hoy cuando salieron de la casa, cerca de las 7 y cuarto de la tarde, 3 vehículos trasladaban a los integrantes de la familia, que finalmente los trajeron hasta esta morgue judicial, y como recién decíamos, ya se retiraron de este lugar. Rolando. Bueno, Martín, gracias. Cualquier cosa, si hay algún tipo de confirmación oficial, por supuesto, tenés absoluta prioridad y nos interrumpís en el momento en el que sea. Gracias. Mientras tanto, estamos aquí con Florencia Arieto, especialista en seguridad del Frente de Un País. ¿Por qué cuando pasan estos casos nos sacuden tanto? A mí me parece porque vamos viendo en la cotidianidad, digamos que lo único que estamos aptos en la Argentina, la policía y la justicia, es encontrar cadáveres. O sea, no encontramos una persona viva desaparecida nunca. ¿Cuántos días hace que desaparecieron ahí? Una semana, del viernes, del sábado a las 17.30. Y la verdad que siempre, digamos, esto en vivo y en directo, y las especulaciones que empiezan a trascender públicamente, me hace acordar a Candela. Te acordás que era como un show en vivo, entonces pareciera que la gestión que tanto dice que cambia o no cambia, que hay un núcleo duro que no importa los nombres, y esto abstraigámonos de la campaña electoral también, pero digo, hay una estructura, un núcleo que tiene que ver con parte de la policía y con parte de la justicia, y eso trasciende la provincia. También pasa en la ciudad, después te cuento un casito para que te des cuenta cómo falta la coordinación, que funciona solamente con la consecuencia irreversible que es la muerte. No digo, a ver, hay que esperar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el homicidio de Anaí, pero la sensación que tenemos todos es que únicamente, por lo menos empezamos a investigar cuando hay un muerto. Araceli, Anaí, Candela, Micaela, digo, es como que en la Argentina tenemos un problema grave estructural de coordinación. Acá dicen que se activaron los protocolos rápidamente, de hecho la estaban buscando con perros hace un tiempo, pero algo fracasó otra vez, ¿no? Bueno, eso es lo que voy, digamos, es contrafáctico decir si lo hubiéramos encontrado viva, pero siempre pasa que las 48 horas fundamentales en la desaparición de una persona... Todavía está la cosita de esperar... Es un letargo, y ahí sí falla la justicia primeramente, porque la responsabilidad, la titularidad de la acción, de una desaparición, una búsqueda de paradero, lo que sea, es la fiscal o el fiscal. Y pasa también en la ciudad. Hoy te cuento un caso, cortito. Hoy me reúno con unos vecinos, hay un raíz delictivo en la zona de la comisaría 14, ¿no? Entonces dicen que hace un mes y medio, más o menos, empiezan a hacer golpes. Entonces charlamos, bueno, algunas entraderas y después me pongo a charlar con vecinos dueños de estacionamiento de autos. Roban estacionamientos. Entonces la lógica de la comisaría es, no, bueno, vienen por la recaudación. Y en realidad roban un auto y de paso se llevan la recaudación. Y todos los autos terminan a las 48 horas en el mismo lugar que es jurisdicción de la primera Avellaneda. No se les ocurrió, Lina. Yo llamé a la comisaría, digamos, a la provincia, a la comisaría primera, le di el número de patente a ver en qué condiciones apareció el auto para empezar a hilvanar. Porque una banda con cinco tipos que a las 6 de la tarde, con pistola en mano, te roban un auto de un estacionamiento, van a hacer algo con el auto si a las 24 horas lo descartan. Quiero decir, el fiscal cruza info, o sea, la policía le da info cruzada de que hay una banda que está operando a ver por qué roban auto. No, porque ahí tiene que ver con las zonas liberadas y los potos de casa de cada uno. Entonces, volvemos a la primera pregunta que me dijiste. Nos regenera espampo porque es una muerte, porque es una chica joven, porque es la sensación de que estamos todos en peligro. Ahora, cuando hablamos más fino, que estamos hablando específicamente del tema policial-judicial, encontramos una estructura que no se ha conmovido, judicial-policial, que únicamente se activa protocolos, hablar en vivo y en directo, mostrar la cacería del asesino, porque ahora empiezan, y recuerdo Ángeles, ¿te acordás? Que el padrastro, ahora es el padre, hace un rato era el novio, en este caso de Anaí. Con Ángeles era el padrastro, después el vecino termina siendo el portero. Entonces, digo, empiezan a especular y tirar información a la prensa para demostrar una eficacia que no tienen, porque la eficacia primera es la vida de la persona. Acordate del caso de Araceli Fules, la chica de San Martín, que nosotros seguimos de cerca, y donde a la fiscal, en la práctica, la llevaban dormida y le decían, se fue a San Nicolás, se fue camino a Brasil, y eran policías que protegían a narcos de la zona, y la chica estaba, la encuentro un perro, por casualidad, a cinco cuadras de la última plaza donde la habían visto, enterrada en un pozo, y era todo un círculo de tipos que frecuentaban a los narcos y a la chica a la vez. Entonces, digo, no era un crimen... Bueno, Bolón, vamos a Candela. Exacto. Candela fue policía y narcopolicías que la terminaron en un ajuste de cuentas, usando a la nena como cobro de una venganza, y durante meses no estuvieron con que era este perejil, aquel perejil, un torturado en la comisaría que te corto a tu vieja. Claro, y en el interin cuando apareció el cadáver destruyeron todas las pruebas, pisotearon... Todas las pruebas pisotearon en vivo y en directo. Entonces, digo, lo ves eso, Candela 2010, vemos la foto de hoy, no hay mucha diferencia. No digo que hay que... porque llevan tiempo los cambios. Ahora, lo que digo es, de lo que están diciendo en esta administración actual de la provincia, no pareciera que lo que cuentan como avance se esté observando en resultados. Sí, y hay algo perverso además con las jovencitas, ¿no? Digamos, las chicas de 16, 17 años, que son botín de guerra. Y aparte aparece, nunca las encontramos vivas. Entonces, digo, es contrafáctico si era posible que a Nani las encontráramos vivas. Pero digo, volvemos, el protocolo de búsqueda de personas, cuando se tiene que activar en las primeras 48 horas, no importa que después, sorpresivamente, nos alegremos porque se fue escondida con un noviecito. No importa, la madre la retará, la próxima me avisás, celebramos que pasó eso. Pero nosotros tenemos que ir por lo peor, entendiendo la estadística que cada 18 horas una mujer muere. Esteban, ¿qué más se va sabiendo? Bueno, hay un montón de hipótesis, Rolando, la más firme que se sigue por ahora. Vida cuenta que, a simple vista, el cadáver no tiene signos de violencia, ni de haber sido estrangulado, ni golpeado, ni demás. Se habla y se cree que puede haber algún tipo de vínculo con temas drogas. Quien capturó a Anaí, se le murió y la tiró en otro lado, y la quiso descartar en otro lado. ¿En dónde? En esta reserva. Esta es una de las hipótesis. ¿Y sabés qué? ¿Cuál es el dato? Que no aparece la ropa por ahora. El cuerpo de Anaí estaba desnudo. Y la ropa no aparece. Con el agresor, con el captor. ¿Tuvo algún tipo de relación? Bueno, todo esto habrá que determinarlo la autopsia, cuyo resultado aún no se conoce. La gobernadora María Eugenia Vidal está reunida con el ministro Ritondo tratando de ultimar detalles y posiblemente hasta una suerte de conferencia de prensa en las próximas horas por este tema que realmente conmueva la provincia de Buenos Aires. Fíjate que los perros habían dicho que ella desaparece camino del parque a donde había dicho que iba a ir. O sea que ahí es donde alguien la interceptó y la subió por propia voluntad o a la fuerza, la llevaron de ahí porque ahí se pierde el rastro como si hubiera subido un vehículo. Esto es lo que marcan los perros. Sí, y después de hablar por teléfono con una amiga, ella salió de la casa sin la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE fue... No, no, decían que la tenía. ¿Sí? Sí, la tenía. En la habitación de ella se llevaron una tarjeta SUBE, dos diarios íntimos, dos camperas y también se llevaron un teléfono celular viejo. Porque estaba cambiando de teléfono. Estaba cambiando de compañía telefónica. En el parque, presidente Perón, hay una cámara que la cámara no capta nunca el movimiento de ella. Es decir, jamás fue a ese lugar. Jamás llegó. No, no, sino que fue a la Universidad de Lomas. Ahora bien, la última señal del teléfono es el sábado a la tardecita, muy pocas horas de que ella desaparece, en donde la Universidad de Lomas contigua a esta reserva. Ahora bien, si el captor se la llevó a otro lado y después la descartó en ese lugar, como es una de las hipótesis que se está manejando, ¿cómo el teléfono celular desapareció en ese momento? Disculpame, te voy a interrumpir porque me están confirmando efectivamente, de fuentes judiciales, que es el cadáver de Anaí Benítez. Ahora sí, es una confirmación oficial. En cualquier momento va a conocerse la confirmación oficial. Tengo en línea a Roberto Pasos. Era la persona que dio a conocer hace poco una carta bastante conmovedora para todos nosotros, los que tuvimos oportunidad de leerla sobre Anaí, pidiendo que volviera. Pasos Graña le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Primero te hago una aclaración. Sí. En ningún momento, la verdad, la esperanza de que Anaí se hubiese ido pasaba más del 1%. La carta, de alguna manera, era que, de alguna manera, tratar de abrirle el espacio para que pudiese volver, si realmente ese 1%, que era en lo que uno se esperanzaba, viste, se hiciera realidad. Y estabas haciendo lo correcto. Y, mirá, te digo, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta lo duro que es el pararse frente a los pibes que eran compañeros de Anaí, viste, porque Anaí era, recién me preguntaban y yo, me decían, bueno, pero ¿cómo era Anaí? Anaí en las fotos que circularon. Anaí era la sonrisa esa, la piba vestida muy, muy sencilla, una piba que le encantaba dibujar, muy buena alumna, viste, muy bien integrada la escuela, viste. La verdad, una piba muy, muy, muy sencilla, no es tridente, no, no, no es esos pibes, viste, que saltan, que, sino tranqui, tranqui, tranqui. Entonces, de alguna manera, viste, la verdad duele y duele muchísimo. Ustedes, los docentes, siempre saben cómo va el rendimiento escolar y a través del rendimiento de un alumno, no se sabe, es el primer termómetro de si algo anda mal en su conducta o en su casa. ¿Qué termómetro tenías vos? No, te digo, mirá, yo además tenía la tutoría de Anaí, porque nosotros en la escuela tenemos un sistema que los chicos eligen en el año, un docente, como para que monitoree el funcionamiento, detecte casos complicados y demás. Y te digo, si bien Anaí en algún momento había pasado por algún bajón que esto del otro, estaba pasando por un buen momento, estaba muy contenta con Elías, un pibe divino también que tenemos ahí, que era el noviecito que tenía en este momento. Y la verdad, golpeó y golpea mucho a los compañeros porque no tenía un perfil que uno pudiese pensar que podía pasarle esto. Por otra parte, yo te escuchaba recién el Parque del Homen, la parte de adentro del Parque del Homen es un lugar donde la gente va a caminar hasta de noche porque está muy bien iluminado, muy tranquilo, además, lo que pasa es que no llegó. Claro, no llegó. Profesor, discúlpeme. Lo que sí es terrorífico, te digo, es lo de la reserva de Santa Catalina, porque hay una parte que está muy cuidada, pero otra parte que son como 300 hectáreas, que es un desastre, ¿viste? Profesor, usted que conocía tanto a Anaí, que era el tutor también, ¿cómo era la relación de Anaí con el padre, con el padre biológico? No, eso no te puedo decir porque la verdad no, sobre eso te digo, mirá, algún dato tengo de la situación de Anaí, porque ella lo volcó en las encuestas, pero eso no lo voy a plantear, ¿viste? Porque es una cuestión de confidencialidad y el trato que tenemos con los chicos, pero por otra parte, con respecto al tema del papá, yo lo único que sabía que estaban separados los papás, o sea, Anaí lo único que me había referenciado. Roberto, ¿qué se hace con un grupo de adolescentes cuando, en este caso, cuando desaparece uno? ¿Cómo los contenés? ¿De qué les hablás? ¿Qué hacés? Bueno, yo te explico, la semana esta que pasó, habíamos armado con los directivos una estrategia de contención, además a solicitud de los papás, tratando de designar a algún docente que tuviera mejor llegada a Diemá, en cada uno de los cursos, porque esto no solamente impactó en el grupo de Anaí, en el grupo de Anaí más o menos estuve trabajando yo la cuestión, y ahora estamos viendo, porque para la semana entrante te das cuenta que es muy difícil, porque por otra parte uno tiene una formación como docente... Sí, pero esta sensación para las chicas de que cualquiera la pueda atacar por la calle, digamos, debe ser insoportable. Claro, yo les decía recién a muchos exalumnos que me escribían, me decían, profe, ¿cómo estás? y demás, les decía que si te tengo que decir en este momento, la verdad se me cae el argumento con el cual yo me manejo en clase siempre, que es el de que hay que tener fuerza, hay que tener ganas, porque esta sociedad se puede cambiar... Profesor, profesor, usted... Hoy si me tuviera que parar frente a los pibes y ver el banco vacío de Anaí, la verdad, no sabría para dónde parar. Profesor, usted conoce a la amiga con la cual Anaí habló por teléfono antes de su desaparición, ¿sabe quién es? No sé con quién es que habló, sí que estuvo con dos o tres compañeras del grupo, viste, del curso, un par de días antes, viste, le fueron a la casa y todos se quedaron con ella, pero con quién fue la última persona que habló, la verdad no tengo... Usted habla con sus alumnos, indudablemente, además se lo nota un profesor muy presente, seguramente los compañeros, las compañeras, las amigas, manejan alguna hipótesis, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué cree que pasó? No, esto es lo que te estaba diciendo recién, o sea, la desesperación del grupo es que no era... Anaí no tiene un perfil que uno pudiese pensar, primero porque era una piba muy despierta, viste, o sea, no la iban a engatusar así nomás. En segundo lugar, una piba que tenía costumbres muy arraigadas, o sea, no era de salir mucho y demás, viste, tenía buena relación con los compañeros y demás, por eso es que los pibes están muy, muy... Estuvieron la semana pasada muy desesperados porque no podían comprender que le hubiese pasado a Anaí esto, viste, y de alguna manera lo que pasa es que esto los pone sobre aviso que esto le pasa a cualquiera, viste. Roberto, le agradecemos mucho el contacto, muchísimas gracias y, bueno, lo comprendemos en su dolor. Un abrazo. Bueno, nos vemos, chao. Rolando, déjame decirte algo, perdóname. Según las primeras, las preliminares de la autopsia, hace 48 horas, que por lo menos la data de muerte es 48 horas, hace 7 que la buscamos, o sea que estuvo 5 días viva, la buscaron viva, hicieron algo para... Pensemoslo más, la de máxima, un secuestro extorsivo, no hay pedido de rescate, hay secuestro, privación de la libertad, hay algo, la buscaron viva, o esperamos que una vez más un elemento aleatorio de la realidad nos lleve a un pozo donde encontramos una chica muerta, digo... Y estamos hablando a 500 metros de su casa, aproximadamente, en línea recta, o sea, si trazamos un camino recto, estamos a 5 cuadras nada más, desde el lugar a la desaparición. Y aparte otra cosa, déjame decir que es importante, así una víctima esté altamente comprometida con drogas o con lo que quiera... Hay que buscarle igual. ...no puede ser el motivo de justificación de su muerte. Nos explicamos, pues si no pareciera que ponemos a la familia o a la gente, a la defensiva, decir, era una chica buena, era una chica de su casa. No, mirá, le encantaba salir, y eso no habilita a nadie que la mate tampoco, ¿no? Pues si no estamos también segmentando las responsabilidades. Vamos a recapitular un poco la información, nos acaban de confirmar desde fuentes judiciales, que efectivamente es el cadáver de Anaí Benítez. Después de una larga tarde sobre mediodía, se encontró un cuerpo, ese cuerpo empezó a generar inquietud. La primera impresión que todos se llevaban es que era efectivamente el cuerpo de Anaí, porque los que llegan hasta ese cuerpo eran los perros que estaban buscando su olor. Estaban los perros que... Hay perros especializados en buscar cadáveres que estaban buscando su olor y son los que llegan hasta el cuerpo de Anaí en una reserva inmensa, inmensa, y encuentran el cuerpo desnudo y enterrado, con lo cual se descarta lo que había circulado en un primer momento, que la chica podía estar deprimida y que podía tratarse de un suicidio. A lo largo de toda la tarde, hubo desmentidas de parte de la familia, finalmente arrancó la autopsia y ahora ya desde fuentes judiciales están confirmando que se trata de Anaí Benítez. Vamos a escuchar a los amigos de Anaí, amigos y familiares, lo que fueron diciendo a lo largo de la tarde. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país, honorarios a cargo del deudor, correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos. 0800 345 345 0. Anotó. 0800 345 345 0. Se perdió el sábado a las cinco y media de la tarde. Fue a caminar. Generalmente lo hace. Una hora y media más o menos. Nunca más volvió. El día que se perdió, estábamos en su casa y al mediodía nos vamos. Y ella nos dice, bueno, después nos juntamos. No quedamos en nada. Y el último mensaje que le mandé, que fue a las 16 y 45, ya no había respuesta de ella. No sabemos más nada de ella en ese momento. Ya todos los amigos tomaban declaración, vecinos, profesores. Nadie sabe nada. Ella no se llevaba mal con ningún vecino, no tenía problema con nadie. Entonces es una situación muy rara. Estaba bastante bien, así que tampoco creo que se haya salido de su casa por su propia voluntad. El mero es que le haya pasado algo malo, pero no lo quiero ni pensar. Yo quiero que aparezca, que vuelva y que haya hecho una travesura. De la autopsia empieza a trascender que Anaí Benítez murió asfixiada. Esto confirma lo que vos decías. Exactamente. Que no presenta síntomas, o sea, signos de violencia extrema. Exactamente. Vos sabés que la hipótesis más fuerte es la que contábamos en el arranque del programa. ¿Cuál es? Que estuvo con alguien y que a ese alguien se le murió. ¿En qué lugar? No, la mató. No, no se le murió. ¿Cómo se le murió? Y que la descartó, y que la descartó en ese lugar sin golpearla. Lo primero que hay que ver en estos casos, si es el ataque de un conocido o el ataque de un desconocido. Y si es el ataque de un conocido, hay que ver los móviles. Si es un ataque sexual de psicópata, si es una venganza por algún motivo, y ahí sí aparece la sombra, tal vez, de los antecedentes del padre. Y en el caso de ser un ataque de un desconocido, ahí hay que ver los móviles. En este caso, si fue un ataque sexual de un desconocido depredador que estaba esperándola por la calle al verla, una chica alta, un metro setenta, la propia mamá decía que era una chica llamativa. Y esto puede abrir también la hipótesis de alguien que la haya querido llevar o para una red de trata o simplemente por una perversión. Damián Odetti, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto? A ver, primero quiero hacer foco en lo que dijo Florencia Rieto. Es verdad que ha habido progresos desde el escándalo de Candela, con todo el tiempo que pasó, con Araceli Fules, hace menos tiempo, y en esta semana que ya se encontró, hoy, a esta chica. Ahora, hay cosas que son idénticas. O sea, a ver, son reubicadas. Son reubicadas. Estuvieron vivas cuando se presentó la denuncia. Evidentemente, lo que dice, tengamos en cuenta que la información de ahora Sí, que la información es provisoria. Claro, provisoria, 48 horas de data de muerte, que eso es constatable, con 7 días, 6 días de búsqueda. Fueron enterradas dos de ellas. Y acá es el punto, es no solamente quién la mató, sino por qué la mataron. Porque ahí viene el tema. A ver, todos hablamos de que tenemos una cultura machista, digamos, en Occidente, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué siempre encontramos chicas desnudas, enterradas? Solamente jóvenes mujeres. No hay jóvenes varones. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué falta, a mi juicio, capacitación de quien debe investigar? ¿Qué significa esto? En general se delega todo mucho en la policía. Ahora, los fiscales son los que tienen que capacitarse. Con toda la tecnología que hay hoy en día, hoy en día tenés radares de lo que vos querés. Hay que decir que en este caso intervinieron fiscales mujeres especialistas en temas de delitos sexuales. Lo importante es que esté todo a disposición. Sí, la coordinación. Y que la justicia sepa pedir, y justamente que se coordine todo, porque por más que vos seas el genio de la investigación, si estás solito y si no te dan información rápida, y con gente que vos tenés que delegar que sea eficiente, pasa esto. Empezás a buscarla con los protocolos como corresponde, pero aparece muerta cuando estuvo viva. Te pongo un ejemplo. Vos hablas con un policía y te dice, no, no, yo no desactivo... O sea, la policía básicamente previene. El arresto es excepcional. La policía de calle, la de investigaciones, que es una división aparte. Entonces, cuando vos le decís, bueno... Esa es la que recauda. Bueno, ahí está. Pero vamos a ponerle que no recauda. Vamos a ponerle que gente que tiene vocación... No, 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 se podría hacer, ¿eh? Si vos le das una motivación y cortás las cajas, se puede, lo que pasa es que nadie trabaja con las cuestiones sociales, ¿no? Crédito blando para vivienda, mejores salarios y demás. Pero al margen de eso, digo, vos le decís al policía, bueno, pero ahí hay un búnker de droga. No te estoy diciendo que vayas, lo rompas, pero bueno, activá, desactivá, o hay una situación de una flagrancia de delito, ¿qué es yo? Activá. No, 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 yo llamo al fiscal, porque si no el fiscal después me dice que yo me anula la causa, que trabajé fuera de la ley, cuando en realidad prevenir, que es evitar el delito, es una facultad primaria de la policía. Vos vas al fiscal... Si que uno no sabe si eso es un catálogo de excusas o que le tienen miedo a la justicia. Bueno, es desconfianza, ni siquiera miedo, es desconfianza. Entonces vos vas al fiscal y le decís, che, escuchame una cosa, si te trajo a un tipo arrestado por haber cometido un delito, ¿por qué no presentás cargo? No, porque me trajo el equivocado. Le armó una causa a uno y dejó liberar al chorro, me dice el fiscal. Y el juez dice yo, con estos dos así, uno que me dice que armó la causa, el otro me dice que le anuló la causa, entonces no trabajo. Hay desconfianza entre la justicia, entre los fiscales y los jueces, y entre los fiscales, los jueces y los policías. Si no coordinamos ahí, obviamente depurando a los policías... Pero la desconfianza tiene que ver por circulación de dinero. Bueno, por eso, hay que depurar... Y bueno, pero hay que depurar... O sea, a ver, en la provincia de Buenos Aires hay un problema grave de corrupción judicial. Judicial. Fiscales y jueces recaudando a la par de las comisarias. Es más fácil pegarle a un comisario porque tiene todo el perfil. Pero los fiscales... Si los jueces recaudan... Y al comisario lo echás solamente con una firma. Nadie toca a los jueces que están ahí dando vuelta. Melazo y los melazo y todo. Que hay que ser multiplicado. Pero si no, vamos a volver al tema. Esperen, porque quiero a Martín Rojas, que está ahí en la morgue. A ver, Martín, ¿qué se está sabiendo? ¿Llegó la confirmación ahí a la puerta de la morgue? Llegó la confirmación, Rolando, aquí a la puerta de la morgue judicial. Se trata de Anaí Benítez. La familia, como observábamos en la salida anterior, ya se retiró de este lugar. Ya están en la casa, tanto la mamá como el hermano de la joven de 16 años. Y también su padrastro, su padre, que había venido aquí, su padre biológico, hasta la morgue judicial. Pero ya está la confirmación. Ahora resta saber cuándo va a estar finalmente el resultado definitivo de la autopsia al cuerpo que fue hallado hoy mismo en la reserva de Santa Catalina. ¿Algún detalle más, Martín? A pocos kilómetros de este lugar. No, solamente lo que sabemos es lo que ustedes vienen diciendo, que no tiene rastros de violencia el cuerpo. Sí, se sabe que murió por asfixia. Es lo único que trascendió Rolando aquí en la puerta. Pero esto que ustedes estaban mencionando, el trabajo que se realizó en los últimos días, sobre todo por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires y de las dos fiscales, esto resaltaron no solamente los investigadores, sino también desde el entorno familiar, estaban conformes con el trabajo de las fiscales. Porque hay que tener en cuenta que era una fiscal que estaba a cargo de lo que era la búsqueda de Anaí Benítez y otra fiscal que tiene que ver con los delitos sexuales, con los femicidios, que también estaba participando muy activamente de lo que fue la investigación primero de la búsqueda y, por supuesto, hoy estuvieron muchísimas horas dentro del lugar donde finalmente fallado el cuerpo. Habrá que ver si el enfoque correcto, como decías vos, fue buscar las muertas. Porque ya se las empezó a buscar muertas. La data de muerte va a revelar si lo correcto fue buscar las muertas. Pero hay que decir que mientras estaban buscando a Anaí Benítez, Esteban, apareció otro cadáver. Exactamente. Esto lo contamos ayer. Es increíble. Los perros y los caballos encontraron esto. Luego un rastrillaje inferior al que se hizo en las últimas horas. En teoría es de un vagabundo que murió por hipotermia. Sí, pero si tenía frío no se va a meter en el agua. Bueno, es un hombre mayor también. Aparentemente apareció ahí tirado. Es una cosa increíble. Es un lugar muy macabro también. Acá, en este lugar, en esta reserva, hay uno de los casos criminales más importantes de la historia. Vos te debés recordar, Inéstor, también, la década del 70. El caso... Ya te voy a decir. Penjerek. De Norma Benjerek. ¿Te acordás, Rolando? Penjerek. Penjerek. Sí, claro. Un caso de los enigmas de la policía argentina. Exactamente. Década del 60, ya tenía 16 años. Apareció también en este mismo lugar. Es decir, es un lugar macabro, efectivamente. Y volviendo al tema de la autopsia, cortito. La asfixia puede ser o no ser mecánica. Atención con eso. Digo, por los golpes. Pueden no haberla golpeado y haber muerto incluso asfixiada. Así que, a seguir con atención este caso. Por ahora, no hay vinculación entre este vagabundo y el crimen, por ahora. Igual esa reserva es... Macabro, te lo acabo de decir. Macabro. Descontrol, sí, Néstor. Rol, hay que reparar en la escena donde apareció, porque ahí hay mucha información. La doctora Arieto me va a ayudar con esto. Fijate el lugar donde aparece. El lugar donde aparece está a la vera de un camino de tierra. Acá podemos especular sobre si el asesino conocía a la víctima. Lo que es seguro es que el asesino conocía el lugar. Y que elige ese lugar para descartar, porque es un lugar en el que ya ha estado. Y que para llegar ahí, tú, con un cadáver, tú boquín en auto. Es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, ¿dónde la deja? Porque no la entierra profundamente, no se deshace del cuerpo, no lo oculta totalmente. Habla de lo que se llama técnicamente un asesino desorganizado. Alguien que no prevé la muerte como resultado, que se le produce la muerte, y ante eso reacciona desorganizadamente como puede para tratar de descartarlo. Claro, y la lleva desnuda, además. Lo que está hablando la escena donde aparece es de quién la mató más de que cómo la mató. Entonces ahí hay que entrar a buscar. Y le sumo un punto más, porque no es menor y menos en Argentina. ¿Es un asesino desorganizado o un asesino impune? Porque la gente que se impune básicamente es bruta. Porque sabe que va a matar a alguien y dejaba pistola con sus huellas al lado porque alguien va a venir a limpiar esas huellas. Entonces no solamente es desorganizado, puede ser impune. Claro, porque además cuando aparezca, vamos a ver quién lo dejó libre, quién es, de dónde salió, doctor Odetti. Bueno, de hecho, acompañando lo que ella manifestaba en la corrupción, que hay este concubinato entre policía, Ministerio Público Fiscal y algunos jueces. La verdad que es más policías, menos jueces, menos fiscales y mucho menos jueces. Así es, por lo menos, la estadística que yo tengo a nivel personal. Esto hace que, vamos a decir, no se pueda controlar. Ahora, la pregunta es esta y a Florencia, Neto. Venimos de toda una gestión larga en donde hubo siempre, cállese, cállese, acá no pasa nada, vemos. Tengamos en cuenta que por ahora las gestiones administrativas, que es lo que en definitiva toman las decisiones, duran cuatro años. ¿Cómo se hace por ahí en uno o dos años para que nosotros como ciudadanos no tengamos que esperar 20 años? Pero tiene que ser una política de Estado. Igual hay dos cosas que yo quiero manifestar y esto ya lo dije públicamente. Primero, si vos vas a dar la pelea contra las mafias, las das contra las mafias. No, contra una facción de la mafia y debilitando una y por otra. Dos cosas digo. La semana pasada me llegó el sobreseguimiento provisorio de asuntos internos para Grasso, comisario general responsable máximo de la forma de la plata. De los sobres de la plata. Entonces, ¿cómo es? Hay ocho comisarios de más bajo rango que él presos y él, que era el máximo responsable, está libre y encima asuntos hicieron los sobreseguidos. Pero ahí, déjame meterme, hubo una negociación porque a ese señor lo echan efectivamente, lo echan el día que renuncia a Bresi. O sea, pactaron entre ellos, pactaron entre las mafias y dijimos, se va este y se va este. Entonces, hay que contar a los bonaerenses que cuando la gobernadora dice, si no me votan a mí y no peleamos contra la mafia, no. O le están pasando mal el dato o el Ministerio de Seguridad es parte de la mafia. Y otro dato, Bresi se va y deja a Fuentes. Claudio Fuentes es el hombre de Bresi en narcotráfico. Y es formado por él. No, y es su hombre, responsable directo de la droga encontrada en Lanús hace una semana. ¿Sabe dónde trabaja el sobrino de Fuentes? ¿Dónde? En la DDI Avellaneda Lanús. A donde apareció la droga. Entonces, la pregunta es... ¿Y cómo terminó eso? Van a terminar procesando al que denunció la droga. Sí, tal cual. Ahora, y aparte hay, en asuntos internos, un choclo de gente sumareada para llenar esto que vos decís, mostrar una gestión de limpieza que no existe, de gente que se quedó sin laburo y que no está probado que haya tenido un delito. Razo, eh, que no come el pibe. Estoy hablando de policía que van a llorar a pedir, por favor, que le resuelvan la situación porque le suspendieron tres cuartos del sueldo cuando ganan diez lucas y le tienen problemas para llegar a la casa y los tienen suspendidos. Y una última cosa. De todo lo que hubo, o sea, para nombrar a Bresi, que era parte de la mafia más que engranado, que pactó ritondo, para nombrar a Bresi, no titubearon. Ahora lo tienen a Perroni. Que Perroni, para todo lo que es la policía, es un tipo que dio un combate, lo limpiaron porque peleó contra Maskin, viene de la calle y viene operativo. Todavía no lo nombraron. O sea, para que alguien pueda dar la limpieza y la pelea en serio, lo tienen en stand-by como midiéndolo. A Bresi lo nombraron sin mirar, que era parte de la mafia. Entonces digo, ojo cuando salen a boquear que estamos dando la pelea contra la mafia porque tienen la mafia adentro. Tal vez se quemaron con leche, con Potocar, de este lado de la Generalpa, si dicen antes de nombrar a uno, lo tenemos en barbecho, a ver si va bien. No quiere que en el caso de la expediente de Grupo, Florencia. Por lo menos la reta, y ojo que es oposición, pero en ese sentido, la reta o la gente del ministerio de la reta no dice que está dando un combate con la mafia. Hace lo que puede, avanza y retrocede, mucho que desear, pero de última voluntad le ponen. Ahora, la gobernadora sale a hacer una campaña que si no la votan a ella, vuelve la mafia y ella tiene parte de la mafia adentro desde hace dos años. No sé si no sabe, no sé si no quiere, o si no puede, pero que diga la verdad. Ahora, hoy como estamos, no hay combate real a la mafia dentro de la policía ni de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Perdón, una cosa quiero aclarar, porque yo, sabés, Florencia, que yo fui muy crítico y soy crítico. A ver, es verdad, a veces, a veces hay que invadir un poquito ciertas áreas del derecho que vos sabés como yo, que conocemos. Pero yo entiendo que, con respecto a lo que es policía bonaerense, hoy día, sí, a veces se cometen injusticias, pero cuando hay sospecha, por lo menos hay que apartarlo. Número uno, porque si no, mantenés la connivencia esta que hay, que, dicho sea de paso, lo que dijiste... Pero no un año, vos lo tenés que resolver rápido. Ese es otro tema, pero pará, déjame terminar la idea. No así que quede, como dijiste antes, que espera todo, va a juicio, con el policía no se hace nada, se absuelve al imputado, entonces ese delito quedó impune. El homicida, o el ladrón, o lo que sea, dice, no pasó nada porque o no me agarraron a mí o me dejaron libre. Pero quiero aclarar algo porque lo escuché ayer, escuché el sobreseguimiento de Grasso, lo cual a mi juicio me parece bastante grave. Según la información que yo tengo, no existe tal sobreseguimiento. Tengo el documento. ¿Lo tenés ahí? Sí, yo lo publiqué el documento, está publicado hace... No, 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 lo que está publicado hasta ahora es un dictamen del sumariante, del sumariante que eleva, eleva al auditor general pasando por la teoría, ese dictamen final no salió, es un dictamen de una persona como cualquier estructura judicial. Bueno, entonces hay dos cosas, si no lo sobre... tendría que estar preso Grasso con los demás responsables... Pero eso es tema de la justicia. Pero ok, entonces tiene que echar al auditor, al auditor que pide el sobreseguimiento lo tiene que echar. Quiero que volvamos un poco a caso de Anani Benítez. Bueno, pero puede ser... Si no es sobreseguimiento lo tiene que echar. Nos estamos yendo del tema por algo muy técnico. Sí, Esteban. A ver, dos cuestiones que los investigadores están poniéndole mucha atención por estas horas. El teléfono celular que no apareció, ese que se perdió contacto el día sábado cerca de la reserva donde estaba el cuerpo, ese celular no apareció, no aparece la ropa todavía. Esto va a ser clave, ¿por qué? ¿Vos te acordás dónde apareció la ropa? O sea que estuvo en otro lado. Se mataron en otro lado. ¿Dónde apareció la ropa de la serie Fules? En la casa de Badraco. Te acordás perfectamente que se cree el principal responsable por el asesinato. Bueno, el dato a seguir ahora es dónde está la ropa de Anani. La verdad que tuvo unos días para deshacerse de ella el asesino. Supongo que se habrá deshecho de ella. Era una chica muy introvertida, lo decía el profesor, recién muy sumisa, intelectual. ¿Intelectual sabes quién aporta este dato? El novio, el noviecito Elías. Hace tres años que se conoce en profesión Perdón, no dijo sumisa el profe. De hecho, dijo que no era ninguna, que era bastante viva y tenía... Sumisa dijo Elías, el novio. Ah, no, bueno. El profe dijo que era despierta, viva. La profesora Arieto vino con ganas de corregirme. No, sumisa dijo Elías. No, bueno, pero el profe recién dijo otra cosa también, seamos respetuosos de lo que decimos. Bueno, estaba de novio con Elías, efectivamente. Dice que ella es amante de la lectura, se dedicaba a pintar y mucho. Vivía con su madre, hermano y abuelo. Esto lo contamos también, hoy bien temprano. Acá hay que detenerse, abuelo, acá hay que detenerse bastante. Esto es lo que abre... Los investigadores están detenidos acá. Frente a este cuadro de una piba de clase media, bien orientada, bien plantada en sus años, ahí eso abre como una hipótesis hacia un mundo mucho más oscuro. El padre tenía una condena a 21 años y 6 meses detenido por robo y homicidio. Digo, en la Argentina deben ser pocas estas. Yo creo que tiene que ver con blindado banco. Me parece que las condenas más altas son cuando hay un homicidio en esos dos delitos, no sé, a lo mejor bandas organizadas, o secuestro seguido a muerte. Por eso es que seguramente en algún momento va a sobrevolar las hipótesis y la posibilidad de alguna venganza. Digo, porque alguien que tiene una sentencia de 21 años y 6 meses por robo y homicidio no es habitual en la Argentina. De pronto, es verdad que Anaís no tenía contacto con este padre, no tenía casi contacto, por lo menos esta es la información que manejan los fiscales, que no tenía casi contacto con él. Sí, la otra versión es que estuvieron viviendo juntos un tiempito muy breve y que el padre se mandó a mudar hace poco tiempo de esto. La policía hoy temprano se llevó de la casa de Anaís, diarios íntimos, más de uno, la tarjeta que vos recién decías rolo con el teléfono, la tarjeta sube y un viejo celular que estaba fuera de desuso. Incluso estuvieron, incluso estuvieron, para que vean que la pesquisa oscila, busca entre los conocidos y los desconocidos, en un momento dado durante los días de desaparición se volcó tanto a la hipótesis de que fuera un problema del entorno familiar que fueron con perros a la casa a ver si estaba enterrada en la propia casa. Y además los perros ¿sabes para qué servían? También por el tema de la ropa, ¿sí? Olfatearon, digamos, dos camperas, esas camperas son las que sirvieron, se creen también para que puedan seguir esa pista, ese rastro en el lugar donde finalmente llegan por el suelo. Está bien que la familia, a ver, hay veces que, y esto también coincido con Arieto con el Poder Judicial, uno tendría que decir vengan, investiguen, busquen, o sea, todo lo que precisen. El problema es que a veces, como no podés confiar en la justicia, vos decís, no van a engarrar a nadie porque no van a agarrar al responsable y tienen que dar respuesta. Y ese es el problema. la confianza, que es lento, eso sí, pero si no se reconstruyen las confianzas en la fuerza de seguridad y en la justicia depurando a los corruptos y metiéndolos presos porque el día que nosotros veamos a los grasos con los ganchos y no a los subalternos y a un fiscal o a un juez o a los bollarbide con los ganchos en los tribunales, la gente va a empezar a creer que hay un cambio. Mientras que esté todo bollando porque vos decís, cortaste 200 policías y ¿dónde están? No, y además porque en el... Mano de obra que está organizando supo y tiene un poco. A futuro demostrás tu inocencia pero en el interín vino un fiscal y te clavó y te metió preso, un juez te metió preso... Te queda uno o dos años hasta que tenga solución. Pero peor aún, y lo repito, hasta que alguien haga algo. En la provincia de Buenos Aires, Florencia, no sé vos tu experiencia en estos últimos tiempos, la ley nueva, la 27304, que es la nueva ley del arrepentido general que va a ayudarnos a limpiar la corrupción porque la gente habla cuando cae presa o cuando te acusan y ahí empiezas a abrir el abanico. Bueno, esa ley que derogó varios artículos que estaban en leyes particulares hizo una ley general que se aplica en el Código Penal del artículo 41 tercero pero que es general para todos no se está aplicando en la provincia de Buenos Aires. Dicen que no está la ley. No sigue. Hay un dato que entra en controversia que es el de la data de la muerte. Estas 48 horas es difícil de probar por lo menos antes de la autopsia sin haber analizado humor vitro y demás. Ojo con esto porque hace dos años que estamos discutiendo 12 horas de diferencia en la muerte de Alberto Nisman y todavía no se pudo determinar. Ojo con el dato de la muerte porque esas 48 horas podrían perfectamente no haber sido esto. Atención, vamos a volver a Martín Rojas porque Martín, hay allanamientos sorpresivos. ¿De qué se trata? ¿Sabes algo? En estos momentos, Rolando, se están realizando diferentes allanamientos sorpresivos por parte de personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que son en zonas cercanas a la casa de Anaí Benítez. no circuló mayor información por parte de los investigadores, pero sí sabemos que se están llevando adelante en estos momentos procedimientos policiales, allanamientos para tratar de buscar datos, para buscar rastros de quién puede haber sido el asesino de esta joven de 16 años. en estos momentos se llevan adelante diferentes allanamientos que están relacionados al asesinato de esta joven. Gracias Martín. Claro, hay que ver si esto se trata de la búsqueda de gente ya para detener, si hay algún grado de sospecha avanzada, ¿no? Si mientras corría por un lado la autopsia para comprobar si era Anaí Benítez se pudo avanzar de otra manera. Me cuento que los allanamientos están vinculados con esto que te decíamos hace un rato nada más, los objetos que faltan, la ropa, la pilcha de ella y el teléfono celular. Quizás sea esa el nudo gordiano para empezar a resolver toda esta cuestión bastante misteriosa a esta altura de la noche. Al margen y mientras va sucediendo todo esto, ¿por qué decís que se podría investigar mejor? Por eso que te contaba hoy que me pasó hoy a la tarde a mí es decir están robando estaciones salimos del tema Anaí pero para pensar en eso, que no es muy difícil sino es cruzar datos y coordinar policía y justicia que no está sucediendo por desconfianza mutua que también es desconfianza social que tenemos hacia todos entre nosotros como que nada funciona nada avanza pero es están robando estaciones de servicio pero vos le preguntás al tipo si no ahondás en la descripción pareciera que le roban la recaudación no, van a robar un auto y de paso te roban la caja pero van a robarse un auto ese auto en un determinado radio de dos manzanas a la redonda ahí hay tres o cuatro estaciones de servicio Brasil y Chacauco más o menos comisaría 14 tres o cuatro estaciones de servicio una pasó el 31 una pasó el 2 una pasó el 4 y así cada dos días roban y se llevan un auto o una camioneta y de paso se llevan la recaudación los autos terminan 24 o 48 horas a más tardar en jurisdicción de la comisaría primera en Avellaneda entonces no se le ocurre a la comisaría y al fiscal que recibe el primer robo si querés porque justo en el medio cambió el turno entonces es otro fiscal de pedir la causa por todos los robos y pedir la cámara ¿a quién iba? tres, cinco tipos porque la gente de enfrente a las seis de la tarde entrar a robar un auto en una estación de servicio enfrente había negocios vieron sí pero claro cuando ves el caño en la mano los tipos van caminando con la pistola en la mano muy relajado en un lugar bueno entonces la gente no se va a inmolar decir ay robo viste se quedan todos paralizados ahora yo le pregunté hoy a uno de las víctimas decir ¿cómo fue? me dice no vinieron a buscar un auto y manotearon la caja la pasada pero a mí me robaron un auto ¿qué vale más? el auto en la caja el auto obviamente no se le ocurre llamar a la comisaría primera y decirle che la patente esta lo dejaron en tal lugar que es un barrio un lugar hay alguna vinculación tenés alguna data de bandas que trabajen así que vengan a la labor de capital utilizan los autos ¿para qué? para transporte de personas para secuestros no lo cruzan vamos a hacer antes de irnos los allanamientos están tratando de terminar en el lugar que la tuvieron cautiva si es que la tuvieron cautiva a Nair los allanamientos son ahora en diferentes lugares del partido de Lomas de Zamora bueno así nos despedimos antes queremos agradecer a la gente de Viandas Pop que nos manda muy buena comida para toda la semana esta fue una edición especial de tercera posición obviamente tomada por esto que tuvimos que transmitir en vivo lamentablemente es la confirmación de que el cadáver encontrado hoy a mediodía era el de Anaí Benítez ahora no hay que aflojar hasta encontrar a su asesino así nos vamos buen fin de semana la fiesta nacional de la nieve es el evento más tradicional de San Carlos de Bariloche que convoca a residentes y turistas alrededor de uno de los atractivos principales de la región la nieve en un marco de belleza natural inmejorable este evento es motivo de encuentro entre lo tradicional y lo turístico de la ciudad y en esta edición se busca en particular posicionar a Bariloche como referente del producto nieve en Latinoamérica todos los años convoca a más de 20.000 personas entre turistas y residentes que disfrutan de una nutrida agenda de actividades organiza la comisión especial de festejos junto a la municipalidad de San Carlos de Bariloche ministerio de turismo cultura y deporte de Río Negro gobierno nacional y en ProTour accede al auto que siempre soñaste conoce Auto Advance todos los modelos amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte www.autoadvance.com.ar Auto Advance lo hace posible defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!